Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre las noticias que han rondado el mundo River durante las últimas horas. La primera de ellas es la confirmación de que Milton Casco se va a retirar con la camiseta del más grande. En pocos días se van a cumplir exactamente 6 años desde que Milton llegó al millonario por allá en septiembre del 2015. Recordemos que le tocó debutar en un superclásico para nada fácil. Lamentablemente River cayó ante Boca Comunicera en el Monumental. Y durante el trayecto se ha ganado el cariño y el respeto de absolutamente todos los hinchas. Obviamente esto fue muy despacio y en un principio prácticamente era resistido por casi todos. Pero después de la Copa Libertadores 2018 se ganó indiscutiblemente un lugar entre los 11. Y ahí es cuando los hinchas empezaron a quererlo totalmente. El lateral tiene contrato con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2023. Y con 33 años de edad en ningún momento se le cruzó por la cabeza cambiar de club o hacer una diferencia económica en otra liga. Algo raro porque únicamente jugó en tres equipos a lo largo de su carrera. Y los tres son argentinos. Estamos hablando de Gimnasia de la Plata, Newells y River. En este momento Milton está en una condición física bárbara. Él siempre remarca al gran grupo que tiene el plantel en cuanto a la competitividad. Y está convencido de que el técnico siempre pone al mejor. Así que en los momentos en los que le ha tocado ser suplente como en otros en los que ha estado desde el arranque. Él siempre ha estado de acuerdo con Marcelo Gallardo. Recordemos que empezó siendo suplente de Bajioni en la temporada 2015-2016. Después fue titular durante la 2016-2017. Volvió al blanco para ser alternativo de Marcelo Saracci en la 2017-2018. Y a partir de ahí empezó a levantar su nivel como para convertirse en uno de los mejores futbolistas de la era Gallardo. Es el tercer jugador del actual plantel por detrás de Poncio y Maidana que más partidos oficiales ha disputado en el club. Por lo que ya es un referente indiscutido. Su representante Eduardo Palomar aseguró que va a terminar su carrera en el millonario. Por lo que seguramente en el transcurso del 2022 veamos nuevamente una foto de Casco renovando el contrato con River. Vamos ahora a referirnos un poco a la actualidad del plantel. En referencia a los lesionados. ¿Cuántos van a poder volver en el partido contra Independiente? Le faltan tan solo 4 días para un nuevo clásico que se disputará, recordemos, el próximo domingo en el Monumental desde las 21.15. Teniendo en cuenta que los futbolistas convocados por sus respectivas selecciones no van a estar disponibles. Estamos hablando de David Martínez, Robert Rojas, Pablo Díaz, Julián Álvarez y Franco Armani. Hay que ver quiénes de los lesionados pueden recuperarse como para estar a disposición del muñeco. Y ver quiénes en definitiva pueden meterse en ese equipo titular y hacer que Gallardo no tenga que, como dijo él, volver a armar un rompecabezas. Vamos a repasar los casos de cada uno de ellos. Empecemos con los dos primeros por los cuales ya el muñeco se refirió en el postpartido ante Sarmiento. En el caso de Jonathan Maidana, muy complicado. Por su edad no podrían apresurar la recuperación de su desgarro, más allá de que existe una mini posibilidad, pero esto sería prácticamente imposible. A su vez, además de Johnny, el entrenador también habló de Fabrizio Ancilleri. Por ambos dijo que era muy difícil que estén a disposición, aunque en el caso del lateral izquierdo, por no ser tan grande, y al tener un historial de lesiones con recuperaciones rápidas, hay más chances de que sí pueda estar ante el rojo. Recordemos que ambos tienen la misma lesión, estamos hablando de un desgarro, que aproximadamente lleva un tiempo de 21 días, mientras que el día del partido, el domingo, se estarían cumpliendo 18 desde la lesión que sufrieron en la vuelta ante Atlético Mineiro en Brasil. Seguimos con Javier Pinola, que todavía debe esperar aproximadamente unas 3 semanas para empezar a entrenarse a la par de sus compañeros luego de haber sufrido nuevamente una fractura en su antebrazo derecho. En cuanto a la situación y a la vuelta que todos estamos esperando, que es la de Leo Poncio, que se lleva más de 10 días practicando con el resto del plantel, y que dependerá exclusivamente del muñeco de si lo utilizará o no. Por lo menos en el banco de suplentes, como para ganar ritmo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad, como dije recién, de futbolistas que no van a poder estar, y para que no sea tan limitado como con Transarmiento, a lo mejor Gallardo decide por lo menos llevarlo al banco de relevos. Vamos ahora a hablar de Matías Suárez, un caso muy particular, porque quedó afuera del encuentro en Junín un día antes a causa de una sinovitis en la rodilla derecha, que es una lesión muy traicionera y dependerá exclusivamente del día a día para saber si podrá estar a disposición o no el domingo. El semestre pasado había tenido la misma lesión y tardó alrededor de 20 días en recuperarse, por lo que si los tiempos son más o menos iguales, no estaría disponible para enfrentar al rojo. Y este jugador está lesionado, pero no hablé en la lista porque es un caso muy particular. Estamos hablando de Nicolás de la Cruz, que si se recupera, finalmente sí sería aceptado por Oscar Washington Tavares, entrenador del seleccionado uruguayo, por lo que no estaría disponible frente a Independiente, pase lo que pase. Cuando todos, o por lo menos la mayoría, creían que a causa de esta fatiga muscular que está sufriendo desde hace tiempo, la selección uruguaya no iba a aceptar al mediocampista, todo finalmente cambió. Si bien no fue convocado en un principio, estaba en la lista preliminar, pero cuando el combinado nacional uruguayo dio la nómina definitiva, de la Cruz no estaba en ella, por lo que uno imaginaba que no iba a participar de esta triple fecha de eliminatorias. Sin embargo, desde el cuerpo técnico de Uruguay ya aseguraron que sí se recupera para el segundo partido de esta jornada de eliminatorias, que es justamente el domingo, el mismo día en el que River juega contra Independiente, sería convocado y se sumaría más tarde. En un principio, más allá de la lesión, era una buena noticia para el muñeco que el uruguayo no fuera citado por su selección a raíz de esta molestia muscular. Y si los tiempos de recuperación acompañaban, Marcelo Gallardo hubiera podido contar con él para el clásico con el rojo. Todavía no está confirmado que se vaya a recuperar, eso hay que tenerlo claro. El mediocampista arrastra esta fatiga muscular en el psoas de su pierna izquierda desde hace tiempo y por eso no estuvo presente. El lunes contra Sarmiento, tampoco el pasado juegue frente al Docibi, no pudo estar hace dos semanas en la victoria 2-0 ante Vélez en el Monumental y tampoco pudo jugar un tiempo, de hecho solo estuvo 45 minutos en el compromiso ante Atlético Mineiro en Brasil. Dentro de un complicado para un arma para armar el equipo, sobre todo la defensa, ya vimos lo que sucedió frente a Sarmiento, no jugó ningún defensor central habitual, tuvo que improvisar la línea de 3-3 mediocampistas centrales, hubiera sido un alivio para el entrenador saber que tendría disposición a la una de las piezas más importantes del equipo. Sin embargo, si se llega a recuperar, no estará disponible porque seguirá a jugar con su selección, por lo que prácticamente ya es definitiva su baja en el partido contra Independiente. Y entre tanta mala noticia, vamos a hablar de una muy buena aparición que tuvo River el pasado lunes ante Sarmiento, estamos hablando de Felipe Peña, que es el polifuncional no solamente de la reserva de River, sino posiblemente no sea del primer equipo, ya que durante todas las divisiones inferiores ha ocupado distintos puestos dentro del campo de juego. El Pío fue la inesperada figura, o por lo menos una figura sorpresiva en cuanto a que no estaba tan planeado que fuera titular en la victoria 2-1 sobre Sarmiento. Esta vez se desempeñó como stopper por la derecha, formando un trío de centrales junto con Enzo Pérez, que jugó de último hombre, y con Zuculini, que estuvo de stopper por izquierda en un equipo totalmente remendado. Al igual que en aquella noche ante Independiente de Santa Fe, que fue cuando le tocó debutar en la primera del millonario, en aquella oportunidad fue mediocampista central, River tuvo que jugar sin suplentes y con Enzo Pérez en el arco. En esta oportunidad, frente al verde, el equipo estuvo diezmado por bajas y por los convocados a las eliminatorias que mencioné hace un rato. Peña cubrió muy bien la espalda de Alex Vigo, tuvo cierres providenciales y mostró pase limpio en la salida, eso que Gallardo valora tanto en los intérpretes que forman parte de la última línea del millonario. Y esa salida clara y visión del campo tiene que ver con que en sus inicios, cuando jugaba en Pehuajó, que es oriundo de ahí, era enganche, una de todas las posiciones en las que jugó a lo largo de su corta carrera como futbolista. Con Gustavo Feromani, Juanjo Borrell y actuales técnicos de la reserva, que lo dirigieron también en la pre-novena, alternó de mediocampista central, de central e incluso volvió a desempeñarse como número diez. Ante todas las bajas que hoy tiene el plantel, seguramente el muñeco vuelva a contar con él para el partido del próximo domingo ante el Rojo en el Monumental. Habrá que esperar a ver en qué posición lo utiliza, si vuelve a formar parte de la última línea, que casi con seguridad va a ser así porque, como dije, es muy difícil que Maidán esté disponible. Aunque puede haber una variación y veremos si juega o con los tres como comenzó o como lo hizo en el complemento, que Peña jugó de primer marcador central. También existe la posibilidad de que juegue en la mitad de la cancha, aunque es menos probable. Y ahora vamos a hablar del libro de pases y es que terminó, tanto en Europa como para River. Hoy, primero de septiembre, era el último día que tenía el millonario para traer un refuerzo por la nueva estipulación que planteó la AFA. Recordemos que si bien acá en Argentina terminó el mercado de pases hace más de un mes, más precisamente el 28 de julio pasado, la Asociación del Fútbol Argentino le permitió a todos los clubes del país incorporar un jugador en caso de transferir a otro después de esa fecha, teniendo en cuenta que el periodo de transferencias en Europa cerró ayer, martes 31 de agosto. En el caso del millonario, Gonzalo Montiel fue vendido al Sevilla después de esa fecha en alrededor de 8 millones de euros limpios para la institución de Núñez, por lo que estaba en condiciones de traer un refuerzo si es que Marcillo Gallardo así lo quisiese. Sin embargo, el muñeco, junto con su cuerpo técnico, decidió no negociar por ningún futbolista más allá de que hubo información extraoficial de que los dirigentes del más grande le preguntaron a sus pares de Independiente y San Lorenzo condiciones por Fabricio Bustos y Marcelo Herrera, ambos laterales derechos que podrían haber jugado en el lugar de Gonzalo Montiel. Las posibilidades de traer a alguien siempre dependieron de dos cuestiones, primero del dinero que podía abonar el más grande y segundo también de la opinión del muñeco para reforzar el plantel, porque está claro que la última palabra siempre la tiene el DT y es por eso que no se iniciaron charlas por ningún jugador, más allá de todos los nombres que surgieron durante las últimas semanas, sobre todo después de que se oficializó la venta de Montiel al fútbol europeo. Y para terminar el video vamos a hablar de un ex futbolista que hizo las divisiones juveniles en River, que es verdad que jugó muy poco en el club por allá en el 2008 y fue vendido tan solo un año después, y hasta allá por la noche, que es cuando cerró el mercado europeo, seguía sin club. A lo mejor cuando están viendo este video terminó cerrando su fichaje por alguna institución, pero todavía no tenía ningún equipo. Estamos hablando de Mateo Musacchio, que acaba de cumplir 31 años hace una semana, más precisamente el 26 de agosto, por lo que estaría en una edad justa para volver. Aunque también hay que remarcar que él nunca ha declarado ni dicho en alguna de las tantas entrevistas en las que mencionó a River la posibilidad de regresar al club. Hablemos un poco de su situación actual y razón por la cual hablamos específicamente de Musacchio. Viene de quedar libre con el paso en su poder y no tiene contrato con ninguna institución desde el 1 de julio, desde hace dos meses, cuando decidió terminar su vínculo con su último equipo que fue la Lazio de Italia, donde solamente jugó cinco partidos en estos seis meses que vistió la camiseta del club de la capital italiana, por lo que no fue tenido prácticamente en cuenta. Previamente, en enero de este año, había terminado también de la misma manera su contrato con el Milan luego de tres temporadas y medias con rendimientos con demasiados altibajos y donde fue claramente de mayor a menor. En este momento, su gran cotización salarial le ha impedido firmar un nuevo contrato con diferentes equipos que han preguntado por él, porque no es que no tiene club porque nadie lo quiere, sino que el futbolista debe bajarse considerablemente su salario para sellar un vínculo con alguno de estos conjuntos. Uno de los que preguntó por él fue el Rayo Vallecano de España que acaba de contratar a Radamael Falcao, pero en ese entonces los dirigentes de la institución española consideraron que para contar con el central se debería hacer una inversión muy alta, por lo que por ahora la negociación estaría trabada y finalmente no se terminó dando. Diciendo todo esto, queda claro que Río no podría ni siquiera acercarse a la posibilidad de contar con el zaguero. Si un equipo europeo estuvo dudando si adquirirlo o no por su gran sueldo, el millonario no tendría ninguna mínima chance, ya que dependería exclusivamente de las propias ganas del jugador de volver al país después de más de 10 años en Europa, algo que parecería no están en los planes ni de él ni de su representante que seguramente siga tratando de meterlo en algún club, si no puede ser de Europa, de los Estados Unidos o del fútbol del Medio Oriente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!